La guerra en primera persona, lo que está pasando en el territorio, los ataques, la contraofensiva ucraniana, los ataques, como decíamos, del ejército ruso. Vamos a verlos a partir de estos videos. Aquí observamos el primero de ellos. Tiene que ver con un ataque ruso a tanques ucranianos. Entonces, fíjense ustedes cómo ya se posa la mira sobre el blindado y se lo ejecuta. La imagen es muy nítida del accionar ruso en territorio ucraniano. Las lancetas rusas que aplastan, como ellos mismos lo han definido, el equipamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania a través de un dron, de los que se están utilizando con extremada frecuencia, allí en el conflicto bélico que está próximo a cumplir dos años. Vemos la imagen una vez más, como es destruido este blindado, este tanque ucraniano por parte de las Fuerzas Armadas Rusas.